De lo profundo clavo a ti, te llamaré en mi oscuridad. Inclina, oh Dios, tu oído a mí. Señor, te pido, te voy a dar. Si tú contaras mi maldad, ¿cómo vendría ante tu altar? Me asombra ver que en ti hay perdón, por gracia redimido soy. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré, hasta saciar todo mi ser. Con tu esperanza solo en Dios, y en su poder de salvación, completamente Él venció, Cristo el Señor resucitó. Yo te esperaré, yo te esperaré, en la prueba y tempestad. Yo te esperaré, si te esperaré, tu amor me saciará. Ya el camino Él abrió, Dios mismo el precio ya pagó. Y aquellos que confíen hoy, en Él tendrán restauración. Yo te esperaré, yo te esperaré, en la prueba y tempestad. Yo te esperaré, si te esperaré, en la prueba y tempestad. Yo te esperaré, si te esperaré, tu amor me saciará. Yo te esperaré, si te esperaré, si te esperaré, tu amor me saciará. Gracias por ver el video.